Oh, madre mío, si es posible pasar de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, madre mío, si es posible pasar de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, madre mío, si es posible pasar de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, madre mío, si es posible pasar de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, madre mío, si es posible pasar de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, madre mío, si es posible pasar de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, madre mío, si es posible pasar de mí esta copa. Oh, madre mío, si es posible pasar de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, madre mío, si es posible pasar de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, madre mío, si es posible pasar de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, madre mío, si es posible pasar de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, madre mío, si es posible pasar de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, madre mío, si es posible pasar de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, madre mío, si es posible pasar de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, madre mío, si es posible pasar de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, madre mío, si es posible pasar de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, madre mío, si es posible pasar de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!